La puerta se cerró Muero un poco cada vez que te veo Esos momentos que pasamos tú y yo Nunca más volverás Mientras me llevas a mi hogar En silencio caerán mis lágrimas Porque debemos escondernos una vez más Dime cuándo pararán Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y lo quiero gritar Dime por qué no puedo serlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Tú fuiste hecho para mí Cada parte de mí se ha unido a ti Cada segundo pensamiento es mi vivir Ya no lo puedo decir Ya no lo puedo decir ¿Por qué? Sabemos que nuestro amor está huyendo ¿Por qué no puedo abrazarte y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y lo quiero gritar Dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Pero viviendo así no podré ¿Por qué ya no me quiero esconder? Espero que algún día cambie Esperaré ese día siempre Siempre Cuando me puedas abrazar Y en la calle darme un beso Algún día será así Te pertenezco a ti Soy tuyo ¿Por qué no puedo abrazarte Y en la calle darte un beso? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo Te amo y lo quiero gritar Dime por qué no puedo hacerlo ¿Por qué tiene que ser así? Mi corazón de ti es tuyo 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 Porque no puedo abrazarte Gracias por ver el video.